Escúchame que te estoy velando Que tengo una gota a gota aquí que estoy esperando Escúchame que te estoy velando Pase lo que pase tú no sales de aquí sin probarlo Tú quieres que te ve todo lo mío pa' ti Tú quieres que te ve todo lo mío pa' ti Tú quieres que te ve todo lo mío pa' ti Tú quieres que te ve todo lo mío pa' ti Tiene que sacar la gota Ya la quiere todo, se mueve a todo, la traga todo, es una criminal Ella se la traga, se atora, atiende doctor, un atleta sexual Ella lo hace de corazón, se junta con este loco Que está ratata, haciendo el amor en la cama, soy tu papá Apagamos las luces, volvemos y las prendemos Tú quieres saber cómo es que nosotros lo hacemos La cama bota fuego, la cama bota falla Cuando yo le agarro manito, tira la toalla Ese pantalón te queda bien, eso es diesel Yo te quiero dar, bim, bim, diesel Ese pantalón te queda bien, eso es diesel Yo te quiero dar, bim, bim, diesel Tú quieres que te dé todo lo mío pa' ti Tú quieres que te dé todo lo mío pa' ti Tú quieres que te dé todo lo mío pa' ti Tú quieres que te dé todo lo mío pa' ti Tienes que sacar la gota A mí me dicen que tú te desacatas Que me ve romo y no te la resaca Que te pichean y del parque la saca Me gustan como tú, también me gustan las placas Tú pides mi cabeza en bandeja de plata Pero a Lennon nadie lo mata Y si me muero que te coja confesar Porque de noche te voy a jalar por la pata Tengo mi lanza, soy un Spartan ¿Qué es lo que tú quieres? Que ellos te marchan Tírate el paso, llegas hasta abajo Siguete moviendo Que yo sé que tú aguantas Que yo sé que eso 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 aguantas Tú quieres que te dé todo lo mío pa' ti Tú quieres que te dé todo lo mío pa' ti Tú quieres que te dé todo lo mío pa' ti Tú quieres que te dé todo lo mío pa' ti Tiene que sacar algo Ya la quiere todo, se mueve a toda, la traga todo Una criminal Ya la quiere todo, se mueve a toda, la traga todo criminal, criminal Ya la quiere todo, se mueve a toda, la traga todo Cada vez que el dólar sube un peso A mi me entran 7 millones de pesos Zion Lennox Chill